Muy buenas a todos espero que esté muy bien mi nombre es Gabo y le doy la bienvenida a la parte número 9 de The Last of Us. Y ahora que cargue esto como diez mil años ahí siento que estoy en mi Guzfrava en mi momento para meditación tengo que poner mi inciso aquí lo siento estaba en la musiquita de fondo bueno Eli claro 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 que sí siento que va a ser algo bastante desastroso lo que vamos a hacer ahorita vamos a ver qué tal nos va entonces en esta aventura porque vamos a hacer un ratito creo que ya vamos al puente está custodiado así que tendríamos que poder entre los cuatro forzar la entrada tal vez de manera así filosa lo mejor vamos Henry te llamabas Henry Henry y Sam Henry y Sam así se llama su hermano Sam ok lo repasé porque se me había ido la onda y se me había olvidado apagaste tu linterna por algo ok lo apagar también solo porque uy 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 nada bien intentemos matarlo silenciosamente ok ya entendí yo te seguiré hey ¿cómo estás? denme un chancecito solo tengo que hacer creo que si me cabe en hacer uno de estos de una vez ok mi tubo tiene cuatro usos no quiero tener que gastarlo muchachos así que cooperen por favor ¿cómo está la? escucho bien voy a dar otra vuelta escucho chasqueadores donde no estoy seguro pero ahí va ok salí bien gracias eso creo que estás viendo para el otro lado así así que no hay ningún problema si yo paso por aquí verlo uy fue la gran diola sí 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 va aquí no puedes ver verdad espero vamos a avanzar de este lado bueno esa es mi primera víctima o lo que siento yo que debería ser la primera está totalmente descubierto así que solo espero no se trollea ahí de la vuelta y hey me va recantando sí mucha la verdad es que no están teniendo control sobre la situación ya chasqueadores por todos lados ya no no lo puedo trabajar en un ambiente así ok eh, 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 eh Ok, tipo Tengo un poquito de vida Así que, coopera Coopera, coopera Coopera, ahí está, olorón Que gran potencia de golpe Ey, ey, ahí uno, R, lo tenemos Jeje, perdón Creo que no fue mi mejor sigilio Pero ya sabes Aquí estoy para apoyar Ok, saca la cabecita, quiero la cabeza A la izquierda Cabal, oh, demonios No me dio chance Me empujó después el más allá Henry, ¿qué estás haciendo? Henry Vas a... bueno Ok ¿Vamos a hacerlo? Si lo vamos a hacer, te tengo Excelente, Henry, muy bien Ok, mejor, mejor, Henry Mejor, voy a pasar de este lado Ok, esto salió mucho mejor Creo que había alguien allá afuera todavía Bueno, habían varios Me llegaron como unos cinco Así que tengo que estar pendiente Ahí está toda la manada, eh Y aquí debería haber alguien Creo que no Creo que estamos bien, muchachos Creo que tengan cuidado que... Escuché chasqueadores No puede ser que no haya chasqueadores Los escuché bastante claro Ahí está Él está conmigo Este es de noche Está de la gran diabla Ah... Déjenme ver si puedo con mi visión nocturna Sí, sí, sí Esa luz nos va a jugar si nos mira Ok Vamos a ponernos acá atrás ¿Dónde? ¿Dónde? Muchachos, dígame Écheme la mano también Ok, se lo echaron Ah, pero hay más Ahorita nos acaban de alertar nada más Que voy a tener que entrar Justo Cuando no esté pasando la luz Yo creo que ahorita sería un buen momento Perdón si no miran nada Pero es cierto que si pongo la linterna De verdad me van a ver Así que... Uy, uy, uy Me vio en ese pedacito ahí ¿Es en serio? Bueno, ya que Vamos linterna Tenemos que agarrar territorio ¿Dónde estás? Hijo de perra ¿Vos? Deja de insultarme, hermano ¿Qué te pasa? Dale pues ¿Dónde estás? ¡Ay, no llegué! ¡No llegué! ¡Joder, joder, joder! Son dos, son dos Vamos pistolas Porque no salías ¡Uf! Vale, tengo escopetas Son toda la cara El tigre Ve a su presa Uy, uy, uy Va a pasar por acá Acecha Abajo Acá hay en silencio Este está jugando Cacería de arriba En efecto Así se hace No como las otras veces Bueno Aquí no hay nada Creo que vamos a Subir El tipo no nos puede ver De acá ¿Qué es esto? No lo creo La verdad Creo que primero Era el de ahí arriba Ah, ok Tenía que hacer eso primero Va ¿Ya me viste? Ay, lástima Ok, este es Henry Baje, baje, baje Fuera, uno ¿Para qué te lanzaste? ¡Ayúdame, Henry! ¡Henry, Henry! ¡Gracias! Eso Hijo Hijo ¡Hijo de nada! ¡Kerry! ¡Echame la mano! No miro Nada Ahí está Tengo A alguien Atrás ¿Verdad? Ay, ya Molo Estamos Súper rodeados La Pelea Vamos Suelo Ufa ¿A dónde? Ah, me atacó El de atrás Tapa el tigre Sí Ok Sexto corte Sexto intento Vamos a ver Qué tal sale esta vez Ok, vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Madre mía Son un Ejército Literalmente cinco Pero pues Ok Tengo que eliminar Algunos con sigilio Porque es que Joder Henry ¿Cómo diablo No te están viendo? No lo sé ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Esperen Retrocedamos mucho Porque He tenido ya malas experiencias Aquí Henry Corre Vos, vos, vos Nos sos amigo Ok Henry Un poquito más de pulso Por favor Creo que mi otra pistola ¿Sí la tengo yo? Ok Aquí está Esta me puede ser útil Ahorita Ahí vení, ¿verdad? Uy, casi Tío, tenés una escopeta Salgo ganando Desde aquí Ahí viene uno más Ok Tío Que mate vos solito No, no me interesa eso Vamos Henry Uy, shuyuy ¿Cómo me lograste Cactar? No, eso no es una escopeta Tiene que ser un rifle No creo que haya llegado Hasta aquí el disparo ¿Qué vamos a atacar También con rifle Entonces? ¿Ahí estás? Ya te vi Bien, bien Henry Bien Sí Gracias al cielo Porque ya me había tardado mucho Se fueron como 20 minutos Solo en este pedazo Dios mío En serio Necesito, no sé Ponerme más pilas Para jugar ahorita Ok Vamos Sam Vamos Henry Este pedazo me costó En serio Henry Dame una mano Casi no tengo arma Me hubiera gustado Si me hubieran dejado algo Oh Mierda Rápido Uy 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 Ok No creo que Ajá Vengan Con buenas intenciones Vamos Vamos para allá Vamos para allá Esperen ¡Ey! Están por aquí Mierda Oh wow Qué rápido Muy buena Atrapenlos Vamos todos Buena Henry Buena Mantengan los ojos abiertos Aún no salimos de este lío Bueno estamos comenzando esto Alguien que se anime a Bien Mira eso Vamos Este está más liviano que él Mucho mejor ¿Puedes bajarla o algo? ¿No? Estamos bien Sam Vamos Bien niña Vamos Ay 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 Quiere entrar a ese carro Eso es Vamos Oh mierda Ay 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 Rápido Rápido Lo trajo Bien Escucha Ay Te tengo Bueno pues Yo me jodí Bien Bien tenemos que subirlo Ahí vienen Lo siento ¿Qué? Esto está mal Nos vamos ¿Qué? No ¡Ey! Ahora ¿Qué demonios Henry? Bueno Toca rifársela Sigamos juntos Ay Ellie Aquí viene Aquí Aquí Ellie Ellie rápido Que ahí viene su tractor Ok ¿Cómo diablos salimos de aquí? Tenemos que Sí Tiene que ser más que un cuarto Esto Esto me va a servir ¿Dónde está la gente? Ok Ahí viene Están alarmados ¿Verdad? Sí Están totalmente Obviamente Están alertados Eh no Anda para allá Ve No se dejo engañar Joder Ok Creo que este lo puedo agarrar bien Ya no tengo tantas balas Comparar Tipo Ah Ellie Échame la Échame una mano ahí Uy Fue la gran diabla Son muchos Son muchos Son muchos Uno bueno Fuera ¿Cómo cambio esto? Ahí está Dios mío Me tengo que curar para llegar Distráelo Bien Me logró pegar antes No puede ser Ah Demonios con eso Se me fue el botón Solo no sabía que botón era Para ¿Saben? Ok Ok Quiero ver algo Vamos a hacer una prueba Mierda Ah Qué mentira Me logró ver Ellie ¿Qué estás? Lo corrió Ok Ellie Muy buena Ay demonios Con vos me lograste dar Ok Saquemos Ey ¿Sabes qué va a pasar? Va a pasar esto Mira Va a pasar esto Ok La confiable ¿Dónde está? Bueno Primero 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 Espérame Necesito Un espacio aquí Para Sanar 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 Porque si está Algo jalada la situación Este gameplay Va a tener unos cuantos cuts Ok Vacío Ahora ¿Por dónde? Quizá hay que encontrar una manera de subir Vamos Random escalera Oh Cosa Este Ay no Ok Le doy un buen poco de vueltas a esto Porque quería subir al segundo piso Pero al parecer hay que salir Bien Vamos por debajo Va a estar jalada la situación Siento que no tengo nada de donde cubrirme Ahí está el puente Estamos Ay Eli Corre Fue el Aran Fue el Aran Fue el Aran Ok Aquí ya no pasan tan fácil Mierda Ala no puede ser bueno Nos matarán ¿Qué otra opción tenemos? Saltar Sí No es muy alto No sabes nadar Te impulsaré Corre y aléjate de ellos Bro Tenemos que hacerlo ¿Cómo vas a enfrentar un Un wikun de guerra? Me mantendrás a flote Eli No me gustas Eli Maldición Uff Va Así se aprenden a nadar No 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 Demonios Shish Eli Se metió a la Academia Elite A aprender Va Henry Está despierto Uy Estamos con estos tipos ¿Ves? ¿Qué te dije? Ay que me Me dejaste bien vendido Todo está bien Sam fue el que los encontró Ustedes tragaron mucha agua Cuando ¿Qué carajo te pasa? ¿Qué? Henry Retrocede hijo Está enojado Pero no hará nada ¿Estás seguro de eso? Sí tío Ha matado demasiada gente como para Darte perdón Tenía una alta probabilidad de lograrlo y lo hicieron Pero volver por ustedes Significó ponerlo a él en riesgo Retrocede ¿Volviste por nosotros? ¿Habrías vuelto por nosotros? Te salvé ¿Ahorita? Él me salvó Ok 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 Si no había muerto Está bien Bueno De haber sabido Está bien Estoy bien Si un malentendido Le apunté con una pistola ¿Qué te puedo decir? Cosas así pasan Si sirve de algo Me alegra haberte encontrado La torre de radio está del otro lado de este risco Bien En el lugar hay provisiones Estarás contento de no verme matado Si solo no quiero que seas nuestro líder realmente Porque eso de haberme dejado la vez pasada No me gustó tanto la verdad Ok vamos a preparar esto Ya no tengo nada Ok están hablando Espero tengas mucha razón Ellie Bueno voy a caminar con ojos cerrados No tengas pena Bueno realmente Henry Henry no es malo Henry no es No siento que sea malo Solo que el tipo No me llegó que me va a abandonar así de la nada ¿Qué se lo nota? Un paso a la vez Ok No sé que estaban hablando No 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 ¿Cómo lo? Ok Dejémoslo ahí No lo voy a ponerme a buscar eso ¿No puedo tirarme de aquí? Ah si puedo Ok vamos Realmente si es mejor que estar afuera Bien vamos niños Vayan Si exacto Vamos ¿Y ahora nosotros? Aquí vamos Agárrala un ratito Y yo la sostengo de este lado Y venid vos Dale pues Dale Dale No te das pena Me decían Texas antes Aún no entiendo por qué le decían Texas en realidad Ok Esto no va a tener Gente pero va a tener otro tipo de gente Si saben a lo que prefiero Lo que hay por aquí Regresaremos a este lado Ok Dele pues Vamos Vamos Eli No me cuesta el tiempo A mí tampoco No es el más bonito realmente No tengas pena Concuerdo con tus gustos Eli ¿Qué tenemos por aquí? Lástima que no puedo moverla Tenemos que poder De hecho Tal vez Eli Entra por ahí No sé si sea Como una de las mejores ideas Puedo arrastrarme y liberar la puerta Oh Dios Eso fue una rata muy grande Vamos Eli Adentro Tiene sus sassines Eli Tenemos lleno Esto ¿Crees que se quedarán con nosotros Hasta lo de Tommy? Bueno no lo sé Tendremos que ver Cómo sale todo Vamos a hacer esto Solo para pues Usarlo Y ahora si ya tenemos Looteado esta parte de acá Tenemos que regresar Con el equipo Henry Por aquí Parece que hay un camino Más adelante Va Va Espero no nos habíamos perdido Nada acá Digo que no Vamos Ok Por el momento Tranquilo Sorprendentemente No ha habido Como tantas amenazas ¿Podemos salir por aquí? Ups Perdón Hippo Ajá No hay forma de llegar hasta eso ¿Qué tenemos aquí? No sé nadar ¿Qué es todo esto? Está trabado Bien Joe ¿Cómo cruzamos? Ahorita se me va a ocurrir algo Vamos a hacer algo rápido Bueno A mojarnos Ey esta cosa está sobre Una especie de riel Tal vez podamos usarla De alguna forma ¿De qué cosa estás hablando? ¿Dónde está aquel? ¿Dónde está Sam? Aquí está Sam Mira un generador Ok 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 Déjenme un ratito Y voy a descubrir Qué hay que hacer acá Uy yo ya acabo de ver algo Ok ¿Qué tenemos por aquí? Bastante escondido La verdad Esto es lo que está atorado Muy bien Joe Echaré un vistazo Manténgase alerta Bueno Esto de separarnos No suele resultar bien Pero vamos No suele resultar bien En serio Ok Subamos Tranquilo Ok Con esto podemos hacer que Eli Uy Chasqueadores Ya los escuché ¿Dónde está? Del otro lado Sí pues Sí Ya es como nuestra técnica Ok No sé qué estoy haciendo No tengo que pasar De este lado ¿Verdad? Ay Eres chistosa ¿Verdad Eli? Ok Aquí tiene que ser Entonces Dale Bien Veamos si ese generador Aún tiene energía Aquí no pasa nada Va No sé si debería seguir en el agua Oh Bien Oh Wow Ok Muy alegre y todo Pero ¿Y ahora yo cómo voy? No puedo creer que haya funcionado ¿Pueden hacer que regrese? Bueno Ahora me toca a mí ¿No? Ah Ok Supongo que me va Va a tocar así Dame una mano ahí Dame la mano Debo decir que estoy impresionado Con ustedes Nos hemos arreglado Horrible Si seamos vivos es por algo Yo soy Team Eli Totalmente Team Sam y Team Eli ¿Quiénes son ustedes? Ay Ay Bueno ¿Qué pasa con esto? ¿Crees que haya gente adentro? Tal vez Realmente vamos a ir ahí Yo más creo Que hay otro tipo de gente Oh Demonios Es una trampa de sonido ¿El qué? Es un tipo de alarma Sí No escucho nada No Alguien solía vivir aquí Oh Dios Pero parece que ya no es así Pero si hay esas trampas Va a estar jodido ¿Quién se quedaría aquí? Bueno Alguien que pensó Que podría mantener seguro Un lugar así Tiene sus propias reglas Dice Por favor Leer Leer Perdón Estarse Mantener seguro Asegurarse De que las puertas Estén cerradas Preguntar por La contraseña No sé qué dice ahí No sé qué Pero de sonidos fuertes Ok Cuando escuchen La alarma Correr Hacia el lugar De escondite Creo que no estamos solos Solo digo Creo que si hay alguien Por aquí Oh Interesante Una escopeta corta Nice Recortada Tengo cierta Cierto gusto Por las escopetas Ya me di cuenta Bien Bombas mejoradas Eli no Calmate ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Hey Sam Quédate junto a esos postes Bien Están jugando Bien Hazlo Vamos Eli ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Oh wow ¿Qué hicieron? ¿Viste eso? Ah ok Se había trabado Tienen hasta su área de entretención aquí Pero wow Pero wow Que buenos reflejos Bien hecho Ok No venimos desde aquí ¿Verdad? No Es suyo Uy uy Ey 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 Wow En serio Ok Eli Alguien se descarga de esos Ay que mentira Fai Ya está Otro menos Ok Por ahora Este tipo Si Que se vaya A comprar Pan Porque es que No lo queremos Aquí Si Es cierto Esa escopeta está buena Pero ya no tengo ganas Y tampoco Ah bueno Ya tengo un poquito Más de estas Voy a por el momento Usar de las otras Hasta que como Como que tenga más Este munición De la escopeta reportada Por ahora va a ser esta Y la otra escopeta ¿Dónde están? No están por aquí Yo creo que aquí era la entrada Del otro lado ¿Verdad? No es otro lado No 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 Olvídalo Este es otro lado Ok Más Excelente munición Para recortada Papel Hay muchas notas En el juego Hay muchas notas Y no las estoy leyendo Realmente Solo estoy siguiendo aquí Eso si no me gusta Las cucarachas Son una cosa Que no No me van Ok ¿Dónde están? Ok Aquí Aquí tiene que haber algo ¿Mesa de trabajo? ¿No? Bueno Solo unas Tuerquitas Para arreglar cosas Y ya seguimos Aquí adelante No tenía casi nada Hace cuarto La verdad Nada por aquí Jóvenes Hey ¿Crees que eso Lleva al exterior? Podría ser Es muy alto Para un impulso Mira Eso mano No vamos a llegar Tal vez haya otra manera De llegar hasta allí ¿En serio Quiere llegar ahí? Bueno Ok Si esa es la idea Bueno no Me imagino que dijo Desde otro lado O sea No es de ahí Porque es que Está un poquito Maldición Si Si estoy bien Ay joder Cuídate la espalda Por favor Sam Uy 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 Esta cosa no se mueve Amigo Solo ve Sal de aquí Sam Quédate cerca de él Henry Hay que mover Si o sea No te hagan penas No creo que esto Lo levante Algo automatizado Solo corra Y nosotros Nos quedamos tranquilos Me lleva Realmente Podríamos haberlos Distraído aquí Así les hacíamos Tiempo a ellos Ok Tenemos a Sam Ahora en nuestro equipo Veamos si podemos Hallar una salida Vamos a ver Qué tal es este niño A ver A ver Qué puede hacer Wow Me están armando Asfok Ay Quisiera un poquito De esto Pero ya no hay Ok ¿Viste eso? No ¿Dónde? Si corro Corre Sí Ay Hay una que sí Nos puede ver Todos son chasqueadores Aquí no pueden ser Un poquito más originales No Supongo que todos Querían ser chasqueadores ¿Verdad? Y tienen Rutas bastante Este es Sí Solo No sé por qué No me lo marca Pero Uy Tengo alguien atrás ¿Verdad? Ok Me viste Sí Me vio Ok Ven 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 Quiero ver Se alertaron Y saben Dónde estoy ¿Verdad? Sí En efecto Ok Solo vamos a ¿Me perdiste? ¿Me perdiste? No Para nada Corre Corre Harry Ven 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 Ok Hijo de la Fregada Afuera Ya sé Quienes son Estos ¿A dónde? ¿Qué? ¿Sabes qué? ¿Vos me estás? Cansando un cachito Ok Tranquilo Tranquilo Esto no se anima a venir Cuando lo estoy apuntado Con la linterna Eso creía Hijo de ¡Alejate! No la veo No la veo Maldición con esta Mira Uy La desintegré La tierra Va Ya viste ¿Verdad? Ok Pusemos esto No No voy a poder hacerle un headshot Miren cómo se mueve Ay Dios mío Ah Fregar con vos Ok Creo que eso es lo que hace Yo Juro que Dispare Están Ya están Ya Ya no están buscando Definitivamente Y hay trampas de sonido Amigo ¿Vieron que esas son las trampas de sonido? ¿O no? Quiero ver Son demasiado rápidos Wow ¿Qué fue eso? Bien ¿Cómo voy a agarrar de Ren A uno de estos? Sí Son demasiado rápidos Para mí Se me acabó eso Ok Curemonos Henry Vamos a correr Vamos a correr No sé hacia dónde Pero hacia algún lado Es mucha gente ¿Ok? ¿Dónde están? Ok Tal vez de este lado Hay algo Ay Qué perfecto Ok Tenemos una Me asustaste Henry Infectados ¿Dónde? Ahí viene Ok Ahí está Ya te vi No sé qué haces Escondiente ahí Son muy rápidos Son muy rápidos Como para que les gane Con eso Ok Creo que solo queda ese Creo que solo queda ese Creo que solo queda ese Oh no Bien No Quedan dos Escucho otro No puede ser solo ese Ay Ay Aquí está la trampa Ok De aquí venimos No sé hacia dónde Tenemos que ir Pero Con que nos liberemos De este Todo está bien Ok Vení pues Ah Es que ¿Por qué me obligas a Recibir un Golfe? Lo lograste Sí Con bastantes parches Pero salió Sí Gracias La verdad está útil Eso de tener una mejora En el arma Para matarte un solo Digamos que tenemos Algo equipaje Ahí está Yo creo que sí No tienes que pesar tanto Así que vení pues Arriba Uff Casi me Eso es Quita la cabeza Bien hecho muchacho Oh 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 Sí Vamos ¿Dónde están? Joel son ellos Sam Oh gracias a Dios Debemos seguir Sí Pero vámonos La entrega por allí Sam Corran Sí Solo Solo corran mucha Ahí está Eh Podemos No sé No puedo bloquearla Con algo Ok Vamos ¡Espera por allí! ¡Estás refándosela! Corra pues Corra ¡Buena! ¡Vamos! Vamos ¡Vamos! Ok ¡Uy! Cuidado aquí No tengo una forma todavía De perder a esos zombies de ahí Ok, despejado Un momento muchachos, estoy No, 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 no Si prefiero este Voy Ah, ok, vamos pues Ya lo están haciendo todo Está intentando agarrar esas cosas pero no puedo Creo que no hay duda que le esté tirando una linterna en toda la cara Bueno, y ahora nosotros qué De veras Ok Eso es importante No se tiene que morir Ok, cambio de arma para ayer Ay, me acabas de salvar la vida ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí, chasteador Henry Parece chasteador Ah, demonios Se le fue a Henry Tío, ese era tuyo Este chasteador se va pero a la porra Mucho mejor Ay, demonios Ok, llave al siguiente Ok, llave al siguiente Espere, espere, retrocede, retrocede, retrocede Ahí está Limpio Una bala para ese tipo No, no quería hacer eso Ah, muerde ¿Dónde están los Estos dos que se mueran ahí? Créanme que me ahorro bastante con ustedes Uno menos Ay, ay, ay No Aléjense Falle por bastante Fuera Ok Ok No Me fui sin recargar Y este tipo ¿Qué diablos? Vamos Espere, hay algo aquí Ah, no puedo agarrarlo Joder, qué Qué intensidad esa onda Wow Estamos vivos Aire puro Miren esto Oh, ¿están hablando en serio? Gracias por la advertencia del otro lado ¿Dónde está la torre? Creo que entonces Estamos cerca Estamos en la salida Bueno, es que no entramos Exactamente Donde teníamos que Así que Jeje Uff Bueno Eso estuvo cerca, ¿no? Bastante cerca, de hecho Sí No fue uno de nuestros mejores momentos Pero lo logramos Sí Bastante bien Sí Muy bien Team Henry O Team Ellie No lo sé De cualquier manera Hasta aquí Creo que voy a dejar este gameplay Del día de hoy La verdad Bastante intenso Muy bueno Muy entretenido Se me pasó De nuevo otra hora Sin darme en cuenta Este juego es Muy bueno Muy bueno Ok Pero sí Hasta aquí voy a dejar el gameplay Del día de hoy Espero les haya gustado Como siempre Como siempre les digo Muchas gracias Por haberme acompañado Hasta la parte Pues hasta esta parte Final del gameplay Si les gustó Los invito a suscribirse Si no se han suscribido Este subido De lunes a viernes Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Así que así es como Debería de ser ¿Qué van a decir? Lo mismo de siempre ¿No? Cuando estaba con Henry Me encargué de un par de infectados Yo sola Tú estarías orgulloso Sí Yes Yes Ya están formándose Como un equipo ¿Verdad? Ok Bueno Eso es todo Les mando un poderoso Y fuerte bus de energía Y les deseo Un excelente día Nos vemos hasta el siguiente video Adiós Muchachos Adiós ¡Gracias!